Y por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, inspeccionó el Parque Las Araucarias en Santa Tecla tras las denuncias recibidas por los vecinos alertando sobre la posible tala de árboles para construir un distrito municipal. Veamos cuál fue el resultado de esta inspección. Cientos de habitantes de la zona se oponen a la construcción de un distrito municipal que afectaría la vegetación del Parque Las Araucarias. La titular de Medio Ambiente, Lina Paul, realizó una inspección en el parque y solicitó a la municipalidad que se suspendan los trabajos hasta que presenten los permisos correspondientes. Su alto valor paisajístico y por el microclima que genera en las zonas, y esto es muy valioso ahora por las altas temperaturas que realmente estamos teniendo y que las vamos a tener incrementadas. Entonces nosotros les hemos pedido que paren esas obras, todavía no han hecho nada, están en la fase de limpieza afortunadamente, que paren esas obras y que tienen que presentar la documentación para que nosotros verifiquemos si es que damos o no damos ese permiso. Por su parte, representantes de la Alcaldía de Santa Tecla externaron que la intención de ellos es brindar un mejor servicio a la población. Sin embargo, la posición de las comunidades es clara, pues no quieren que se talen los árboles de entre 3 y 10 metros, que durante años les han acompañado en sus colonias. Y son todos esos árboles que están ahí, que ven, estos los sembró Obras Públicas, pero todos los árboles más grandes que están, que ya son cosecheros, marañones, japoneses, esos los traje de la Alcaldía de San Salvador. Yo en lo personal y otros compañeros que ya murieron, los sembramos, que hasta los sacaron a pedradas y con el corvo, agarrotazos de esa casa, porque esa casa ni siquiera a los del campo podían ingresar. La ministra aclaró que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador quien tiene que autorizar los permisos para la construcción, pero que de igual forma se mantendrán vigilantes del seguimiento de este caso.